cómo dibujar una palmera fácil con arte jared vamos a empezar haciendo el tronco de nuestra palmera hacemos una línea que nos quede bastante curva y hacemos la del otro lado vamos a hacer algunos detalles del pasto aquí y vamos a hacer algunos detalles del tronco vamos a ir haciendo rayitas de esta forma recuerda que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis ahora voy a hacer el fruto que tienen nuestras palmeras que son los cocos si te está gustando el vídeo no olvides apoyarnos con un me gusta ahora voy a hacer las hojas de mi palmera recordemos que se le llama palmera a un árbol del grupo familiar de las palmas que puede alcanzar una altura de unos 20 metros es interesante conocer que la palmera parte del sustantivo palma porque se considera que las hojas de este árbol son anchas como la zona de la mano y además cuentan con puntas que se asemejan a los dedos de este vamos a seguir voy a hacer aquí las hojas de mi palmera vamos a seguir haciendo en punta esta parte y aquí una pequeña línea curva hacemos lo mismo a este lado no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí nuestra otra hoja de esta forma hacemos otra por aquí dejando en punta esta parte ahora lo que voy a hacer es repintar mi palmera para ultimar detalles ahora lo que voy a hacer es repintar mi palmera para ultimar detalles si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo no olvides apoyarnos con un me gusta y ya hemos terminado nuestra palmera fácil espero que te haya gustado y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal